Valerio Ayaviri, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores en Bolivia, anuncia que habían realizado una asamblea de emergencia de la Confederación Nacional de Constructores donde denuncian la intromisión sin licitación de empresas extranjeras en la construcción de carreteras y obras de gran magnitud. También anuncian las movilizaciones y marcha por parte del sector. Sí, nosotros, a ver, como entidad matriz, habíamos solicitado a nuestro presidente de que se pueda fortalecer a nuestras empresas nacionales para que puedan también ellos ser partes como socios de un 20 o un 25% de estas obras macros que se va construyendo para que ellos, ellos como empresas constructoras bolivianas se queden acá, esos recursos puedan seguir invirtiendo acá en nuestro país. Pero lamentablemente no se da, lo más lamentable es de que se siga admitiendo la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores bolivianos por estas empresas extranjeras. No solamente estamos hablando de las empresas chinas, son varias, la española, ecuatoriana, Costa Rica, son empresas que van incumpliendo y eso no puede ser. Y nosotros no estamos para perjudicar el trabajo, sino que los compañeros están dispuestos para seguir trabajando para el desarrollo de nuestro país, pero no podemos admitir y quedarnos callados en la vulneración de los derechos laborales por estas empresas extranjeras. No descartamos de que hoy seguramente se va a determinar porque los trabajadores decían que estamos empezando nuestra asamblea, en la tarde seguramente vamos a tener ya una resolución para hacer conocer al ministro de Obras Públicas, que nos hemos reunido con él, pero lamentablemente no nos está escuchando, ni el presidente de la ABC, solo que el Ministerio de Trabajo está haciendo un esfuerzo para hacer las inspecciones, ni aún así, ¿qué dicen las empresas? Prefiero pagar los 10 mil bolivianos de multa a estar comprando la ropa de trabajo para miles de trabajadores, y eso no puede ser compañeros. ¿Las posibles medidas a cuáles serían? No descartamos, siempre tenemos las armas de lucha de un paro, dando un término de 24, 48 o 72 horas será, pero eso se va a determinar en esta asamblea asamblea que están todos los secretarios generales de los distintos sindicatos que conforman por estas empresas extranjeras. ¿De cuántos trabajadores están en las empresas extranjeras? Mira, hoy nos van a dar un dato, solamente en el Sillar hay más de 2 mil trabajadores, y eso no puede ser que no tengan que estar asegurados a la Caja Nacional o a cualquier otra entidad aseguradora, incumplimiento de la dotación de ropa de trabajo, y eso no puede ser que nosotros nos podamos quedar callados, tienen todo el derecho de reclamar nuestros compañeros trabajadores de base.